Si te quieres reír, a esta ciudad has de venir. Aquel aburrimiento lo mandamos a freír pimientos. Si a la tierra le nacieran alas y echar a volar, la luna se iba a desternillar. Treírse es lo mejor, mientras de ti me ría yo. Disfruto y soy muy feliz, hundiendo el dedo en mi nariz. Voy a hacer el pino y al cielo se lo voy a dedicar. Y un arco iris me va a brindar. La, 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 la. Mientras tanto canto y canto esta canción. Soy cachondo, memo y a veces se me va la olla. Yo soy feliz así y canto porque sí. Esto es lo que hay. La, 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 la. ¡Tralalalalalala! ¡Hay que limpiar! ¡Tralalalalalala! ¡Coso machu, lishimatsu, caro machu! ¡Colo machu, todo machu, lishimatsu! ¿Qué es este desorden? ¡Quiero que esté todo en su sitio antes de que vuelva! ¿Qué? En este papel he anotado las tareas que tenéis que hacer. ¡No os olvidéis, niños! ¡Adiós! ¡Va a salir! ¡Tralalalalalalalalalala! ¡Gracias por limpiar las calles! Y lavar los platos sucios. También hay que regar el jardín. Todas las tareas están anotadas en este papel. ¡No os olvidéis, niños! ¡No! ¿Qué? Bueno, pues... ¡Ostomachu! ¡Soromachu! ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Qué cara tenéis! ¡No huyáis! ¡Si siempre sois vosotros! ¡Los que os escaqueáis de las tareas! ¡Hoy os toca cumplir! ¡Las órdenes de mamá! ¡Van a salir! ¡El amor de Chivita! ¡Una flor que se marchita! ¡Menuda lata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chivita! ¡Qué alegría! ¡Vamos, pasa! ¡Chivi, chivi, 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 chivi! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡No me vais a tomar el pelo! ¡Adiós! ¡Nos ha descubierto! Tendremos que hacerlo nosotros. ¡Sí, claro! ¡Traigo un telegrama! ¡Matsuno! ¡Tienes que limpiar hasta el último rincón! ¡Si no queda limpio, no te pondremos el sello! ¡No! ¡No puedo más! ¿Dónde me habré metido? ¡Estoy empezando a deprimirme! Tren llega a estación a las dos. Con hija, recogednos vuestro tío. ¡Quiere decir que viene con una chica! ¡Dejaremos que ella se encargue de hacer las tareas de la casa! ¡Ya está listo! ¿Aún estás aquí? ¡Tenéis que ponerme vuestro sello! ¡¿A qué esperáis?! ¡Lara! ¡Se va ya! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Pero si no necesitaba su sello para nada! ¡Detesto hacer la limpieza! ¡Esos chicos me han estado tomando el pelo! ¡Adiós! ¡Tra-la-la-la! ¡Bienvenidos! ¡Somos la familia Matsuno! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Gracias por venirnos a buscar a la estación! ¡Soy vuestro tío del pueblo! ¡Me llamo Gaiumpos! ¡Y ella! ¡Ella es mi querida hijita Hanako! ¡Hola! ¡Os estábamos esperando! ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Saluda a Hanako! Perdonadla. Hoy está un poco resfriada. ¡Qué rico está el odentralara! ¡Me encanta comer odentralara! ¡Qué chica tan regordeta! ¡Como a mí me gustan! Espero que se sienta como en casa, tío. Precisamente. Por eso he venido. Hanako, ¿quieres venir a jugar con nosotros a la otra habitación? Ve a jugar con ellos, Hanako. Oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? A lo mejor te gusta limpiar la casa. Cuidado, Choromatsu, que se te ve el plumero. ¡Ah, ya sé! ¿Te gustan los libros? Oh, creo que no. ¡Ah, ya sé! A las niñas les gustan las muñecas. Toma, esta es para ti. No le gustan. ¡Hanako, ¿te apetece merendar? ¡Me gustan rara! Seguramente es porque está resfriada. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿No es eso? No importa, come. Así te pondrás buena enseguida. ¡Vamos, Hanako, quítate la mascarilla! ¡No tengas vergüenza! ¡Soy Choromatsu! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Mi cara para rara! En realidad... Tío. Hanako no es una chica humana. ¿Qué? ¡Pero si eres un perro! Hanako se pone un poco furiosa cuando alguien le dice que es un cerdo. ¡Qué cer... ¡Qué niña tan rara! Pero, tío, ¿por qué lo has vestido así? Porque si subes al tren con un animal, te hacen pagar más por el billete. En cambio, así los sale gratis. ¿Verdad? Vaya, nosotros queríamos que hicieran la limpieza de la casa. No os preocupéis por eso. Hanako está muy bien educada y sabe hacer de todo. ¡Vamos! ¡Para empezar hay que regar todo el jardín! ¡Eh! ¡Pero no te la bebas! ¡Es para regar! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué pasada! Y ahora hay que limpiar esta habitación. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora hay que lavar los platos! ¿Qué? ¿Ya has terminado? ¡Oh! ¡Qué limpios! ¡Mira, te has olvidado un plato! ¡Ex, qué asco! ¡Sanako, es hora de hacer la compra! Carnicería. ¿Qué le pongo? 400 gramos de carne picada. Aquí tiene sus 400 gramos de carne picada de cerdo. ¿Qué tenemos hoy para cenar? Una suculenta hamburguesa. O un plato de curry con carne picada. 400 gramos de carne picada de cerdo. ¡Muchísimas gracias por su compra y hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias por su compra! ¿Qué? ¡Es una maldición! ¡La maldición de la carne picada de cerdo! ¡Allí está! ¡Es ella! Hola, guapa. ¿Vas a alguna parte? Señorita, se le ha caído la broqueta del Odén. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? ¿Quieres jugar conmigo? Las cartas me dicen que encontrarás novio. Soy un chivito abandonado. Por favor, adóptame. Esto... Oye, me gustaría mucho ser tu amigo, ¿sabes? Así que te gustan esa clase de chicas. ¡Bonjour! ¡Ah, señor conejo! Chivita, ¿no tienes por qué avergonzarte? Todo el mundo tiene su primer amor. No, si no es eso. ¡Manos a la obra! Yo conseguiré que tu amor se convierta en realidad. Para hacerte amigo de ella no hay nada mejor que regalarle flores. Así que quiero que me prepares un ramo precioso para el bueno de Chivita. No puedo parar de llorar. ¡Qué historia tan bonita! Amor a primera vista, qué tierno. ¡He decidido darte las flores gratis!